No sé qué me está pasando Me estremezco cuando escucho tu voz Adiós, Madre Quanto quiero verte otra vez Se enredó mi corazón Sé que existen mil razones Que me dicen que esto no puede ser Yo quiero tenerte más cerca esta vez Necesito abrazarte y perderme En tu piel y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios salen todo mi dolor Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar que te quedes junto a mí Pasa el tiempo y hables fuerte Esta magia que no logro entender Yo quiero sentirme Tú ya otra vez necesito abrazarte y perderme en tu piel Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios salen todo mi dolor Con cada beso clandestino alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Besa mi piel Y hazme sentir Que conocí el amor Por primera vez Que yo era en tus brazos soñar Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios salen todo mi dolor Y que tus labios salen todo mi dolor Cierro los ojos ya eres mío Eres mi rete en el vacío Y cierro en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Y que tus labios salen todo mi dolor Y que tus labios salen todo mi dolor Y que tus labios salen todo mi dolor